Bienvenidos a nuestro micro de Comunicación Política 2.0 de Troca Comunicadores. Hoy con un especialista en neurocomunicación y sobre todo en marca personal, Mariana Borigen. Y los políticos, cualquier líder que necesita entrar en la contienda electoral, tiene que construir su imagen. Y su imagen no es otra cosa, por más que no le gustan los políticos, que una marca, su marca personal. ¿Qué tal Mariana? Bienvenida. ¿Y cómo es la marca o cómo se construye la marca política de un líder? Gracias José. Mira, primero entender qué es la marca personal, porque se habla mucho, poco se conoce. La marca personal es una estrategia de comunicación, claramente, y de branding, donde la persona toma muchísimos elementos que utilizan las marcas de jabón, de consumo masivo. El tema acá es humanizar, es buscar esas diferencias, esas cualidades, esas aptitudes que tiene una persona, para poder trasladarla al plano de la comunicación. ¿Para qué? Porque, entendamos esto, ¿qué hace que yo me conecte con el mensaje de alguien, ya sea marca de consumo o marca personal? Y aquí te hago una pausa, porque en las últimas elecciones, al vernos en Argentina y en cada una de las provincias que ha participado de las elecciones, tenemos una gran cantidad de políticos, de candidatos, que deben diferenciarse. ¿Cómo hacer para el que esté del otro lado? Diga, me interesa esto. Bueno, esa es la clave. Diferenciarnos, pero no siendo absolutamente distintos, sino fiel a quienes somos. Se lee, señores, se lee muchísimo cuando uno es incongruente, cuando uno ha construido un mensaje, sobre todo de marca personal, basado en la campaña del partido, por ejemplo, y que nada tenga que ver con cualidades de la persona. Nada tenga que ver con aptitudes, con valores. Es muy importante que el candidato pueda, primero, hacer como una pequeña síntesis, haga un pequeño análisis foda de fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades en cuanto a su persona. Trabajar en esta fortaleza, saber comunicarla, hablar del propósito. ¿Por qué está hoy en este mundo? Das un punto muy importante y aún más importante para las nuevas generaciones, para los millennials y los centenian, sobre el propósito. Esta cuestión de ser coherentes, de ser auténticos y tengo que definir mi propósito. ¿Cómo es eso en la política? Bueno, en la política a veces demora un poco más, la gente tiene miedo de contar, abrazar tu historia. Yo siempre digo, todo el camino que recorriste, si tu historia cuenta, todo el camino que recorriste en tu vida te trajo a esto. ¿Por qué en determinado momento decidís dar un salto adelante, servir a la comunidad, formar parte de este grupo, de este partido, ser un candidato? Eso es lo que va a hacer que los demás se conecten. Y son historias personales también. O sea, acá no solo son estándares políticos o discursos que nada tengan que ver con el humano que está detrás de la pantalla. Porque todo el tiempo, ya sean pantallas de celulares, redes, tele. Queremos ver personas de verdad. Queremos ver personas, nos queremos conectar con sentimientos, queremos saber esos momentos de quiebre que ha tenido el ser humano, cómo se ha recuperado, cómo ha salido adelante y por qué hoy está haciendo lo que hace. De esta forma en la cual transparentar la forma de ser, su propósito sobre todo, por qué está ahí y por qué está yendo a trabajar dentro de política, es importante. Ahora, esto más allá de detallar estos puntos, tiene que haber un trabajo profesional que ordene y planifique esto. Totalmente. Hay tres áreas. Desde lo visual, que a veces todo el mundo hace mucho eje en eso, la foto, la gráfica, el logo. Que es importante. Que es muy importante, pero también tiene que ser congruente con la forma de ser. Por eso es importante entender qué cosas y qué valores mueven al candidato. La voz del candidato, que ese candidato... Que no es la voz de lo que estamos fonando, digamos. No, no, no. Sino el discurso. ¿Cómo habla? ¿Es íntimo y próximo o es formal, conservador? Y dejarlo ser equipo de publicidad y comunicación. Déjenlo ser. No le impongan un modelo estereotipado donde se va a notar que la persona está jugando, digamos, está actuando un personaje. Se nota, como neurocomunicadora, les digo, al minuto tres, se nota que alguien está impostando un discurso, hablando de algo que no lo emociona y que no tiene nada que ver con su esencia. Para cerrar, Mariana, lo importante es, como cualquier cosa en la vida, ser uno mismo dentro de una planificación. Exactamente. Y congruente. Así que bueno. Muchísimas gracias, Mariana. Estaré invitada en los próximos micros de Comunicación Política 2.0 de Troca Comunicadores. Y como decimos aquí, dentro de un determinado contexto, todo comunica. Comunicación Política 2.0 de Troca Comunicadores.